He muteado todas las pistas para escuchar tu voz Me siento como Dorothy en el mago de hoy Tú que logras apagarme dejando menos Te he seguido tanto el juego que he llegado al final post Viernes 13, mala suerte y otra vez empezar Ya no sé si quieres mí o dejarlo al azar Mi vida es el bucle donde sueles pasar Tu vida es el libro en el que me suelo basar Otra tarde de chill, back class y modo arcade Me flipan tus ojos del color del jade Tú sigue el ritmo, tranquila no pares Si no te contesto estoy colomio y ya sabes Sego ya a pura fiado por luces de boy Con mucho cuidado sin virar el café Le estoy dando el estilo, metiéndole miles fets Porque lo nuestro es como rebobinar el café Me gusta como vistes, como posas, girl La reina del baile, la pareja del mes Sencillo, podría ser un capullo, ya ves Yo no soy como todos, soy tan paralel Yo no soy como todos, soy tan paralel Quack